Asesinato de un compañero combatiente, revolucionario, un cuadro de la revolución en Caracas, allá en Plaza Candelaria. El fascismo estaba allí, ahí en la fiscalía, y lo estaban cazando. A un camarada íntegro, luchador, líder de los colectivos del 23 de enero, fue asesinado vilmente por el fascismo. Esto para nosotros es doloroso, porque hemos visto caer compañeros a lo largo de estos 15 años. Y compañeras, los hemos sentido y los hemos visto vivos y al otro día han fallecido. Y a este compañero lo estaban cazando, no tenemos ninguna duda. Líder de la revolución y líder de los colectivos del 23 de enero. Pero, qué casualidad, que quieren desmovilizarnos, no lo van a lograr. No lo van a lograr. Desde aquí le pedimos a los colectivos del 23 de enero, calma y cordura. Calma, calma. Calma y cordura, que esto es una provocación de la derecha. Calma y cordura, pero los responsables van a caer, se llamen como se llamen. Se metan donde se metan, van a caer. Calma y cordura, que esto es una provocación de la derecha. Calma y cordura, que esto es una provocación de la derecha.